Y yo digo, ay, ¿y yo qué voy a hacer cuando no vuelva a ver estas canchas? O sea, como que me salió repentinamente como yo dije, ay, ¿y yo qué voy a hacer cuando estas canchas no las vea? Y me llegó un vacío tremendo aquí en este ladito que yo dije, ay Dios, voy a mirar a ver qué voy a hacer. Porque es que hay abogados, médicos, periodistas, todos, que no se les acaba, avanza el mar. Uno, sobre los treinta y pico de años, uno ya dijo, uy, se acabó, se acabó esto y lo golpea a uno. Ahí hablaban de jugadores que se han intentado suicidar precisamente porque no aceptan que la carrera se terminó. Porque es que a uno a veces lo preparan o uno se prepara para cumplir un sueño. Voy a ser jugador profesional, pero uno cierra los ojos y los abre y resulta que ya cumplí el sueño, pero ya me estoy retirando también. Y a uno no le enseñan a retirarse. ¡Gracias!